Y adentro con este golpetejo monó compadrito Que armó para la otra banda Oiga, palomino callantí Pero que sí Y para saña Oiga, los agricultores del valle Adentro oliva Ay, caramba Oiga, toma La chacra de mis abuelos Ay, que tristeza que da Vamos oliva La chacra de mis abuelos Golpe de saña original Ay, que tristeza que da Recordando aquellos tiempos Cuando el agro fue inventado Recordando aquellos tiempos Cuando el agro fue inventado Ay, abonar como cuesta Que sembrar ya no se puede Ay, abonar como cuesta Que sembrar ya no se puede Siembra siempre el campesino Solo siembra lo que puede Siembra siempre el campesino Solo siembra lo que puede En los campos de mi tierra, en la que trina y el arrocero, en los campos de mi tierra, en la que trina y el arrocero, y en su trinar me dice Se han olvidado de los campos, de la tierra y la cosecha, y ahora que hay que dar la mano, vaya izquierda ni derecha Se han olvidado de los campos, de la tierra y la cosecha, y ahora que hay que dar la mano, vaya izquierda ni derecha En los campos de mi tierra, en la que trina y el arrocero, en los campos de mi tierra, en la que trina y el arrocero, y en su trinar me dice Se han olvidado de los campos, de la tierra y la cosecha, y ahora que hay que dar la mano, vaya izquierda ni derecha Se han olvidado de los campos, de la tierra y la cosecha, y ahora que hay que dar la mano, vaya izquierda ni derecha